Perdonar, cariño, por lastimar tus lindos sentimientos Estaba tirado y nada me importó en este momento Quisiera pedirte que vengas a mi lado Para siempre, pues sofró y yo con tu vida sin grabar En mi luz es perdido, sin reseñir, me falta sofrir Por el camino que voy, no llegaré Tú llegas a mi corazón, te necesito y a ti Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti Quisiera pedirte que vengas a mi lado Para siempre, pues sofró y yo con tu vida sin grabar En mi luz es imposible seguir Quisiera pedirte que vengas a mi lado Quisiera pedirte que vengas a mi lado Quisiera pedirte que vengas a mi lado Quisiera pedirte que vengas a mi lado